Hola, ¿cómo estás? Hoy te vengo a mostrar la pistola de calor de Hamilton modelo HPS002. La pistola de calor es una herramienta muy interesante porque sirve para un montón de cosas. Por ahí uno se la compra para un proyecto en específico, para un trabajo en específico en la casa o en el taller y después resulta que la terminamos usando miles de veces para diferentes tipos de proyectos. Ahora en el transcurso de este video te voy a contar las características de la máquina. Vamos a usarla para un proyecto específico y vamos a ver sus características, su forma, te voy a mostrar cómo viene y mucho más. Dentro del maletín tenemos varios picos y accesorios. Estos picos se colocan en el frente de la pistola y lo que hacen es dirigir el aire caliente en diferentes sentidos. Esto nos permite tener una amplia gama de usos según el proyecto y la necesidad que tengamos. La pistola de calor, a pesar de ser una máquina que está diseñada para trabajar con plásticos, vinilos, decapar madera o ese tipo de trabajos, es una herramienta que, como decía, uno la compra para un proyecto pero después se da cuenta de que en el taller o en la casa es muy, muy útil y la podemos usar para muchísimas cosas. Bueno, la pistola esta está fabricada con muy buenos materiales, tiene una forma muy ergonómica, es muy liviana y tiene una regulación de temperatura mediante este gatillo que vemos acá, que tiene tres posiciones, la primera posición es apagado, la segunda posición comienza a tirarnos aire caliente y llega a una temperatura de 350 grados. Si seguimos para arriba, ponemos en la posición 2, podemos llegar hasta los 600 grados de temperatura. Como les decía, la pistola de calor tiene miles de usos, tantos usos como tu creatividad te permita. Nosotros vamos a mostrar ahora uno para que la vean funcionando y lo que vamos a hacer es pegar este canto que tenemos acá, lo vamos a pegar con la pistola de calor y vamos a usar también ese accesorio que se ve ahí atrás, que viene con el maletín junto con la pistola. Estos tipos de cantos son los más populares que hay, se llaman pre-encolados, son unos cantos que tienen un pegamento, un adhesivo de ese lado que se activa con calor. Esto generalmente se hace con una plancha, pero nosotros vamos a mostrar como de forma muy fácil lo podemos colocar con la pistola de calor. Elegí un canto bien diferente, un poco más oscuro para tener un buen contraste y que puedan ver bien como se va colocando. Así que bueno, empezamos. Voy a parar acá para mostrarles como se puede observar que una parte del canto está pegada y la otra no. ¿Ven? Vamos avanzando en este sentido y fíjense como ya pegamos la primer parte. Bueno, como pudieron ver, en un minuto pegamos el canto en esta melamina. Lo que nos resta es quitar el excedente que lo vamos a hacer ahora y listo, trabajo terminado. ¡Gracias! ¡Gracias!